Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelo Carrera con el Manchester United Después del episodio anterior donde ganamos todo, todo, hoy supongo que volveremos a la normalidad de este equipo Que es la de ganar un partido y perder tres, pero bueno, no sé, permitidnos soñar, permitidnos soñar, aunque sea un poco Hoy tendremos un partido con la selección, tendremos Premier League, tendremos Champions Y madre mía la Champions, cuartos de final contra el Liverpool, la Premier de Chelsea, los Wolves, también el Watford Cuidado con lo que se viene, va a ser un episodio duro y vamos a ver cómo acaba Oye, el episodio anterior de repente empezamos aquí a ganar partidos y lo ganamos todo, ganaremos hoy todo No lo sé, pero ojalá, ojalá sea así porque eso significaría que llegaríamos a las semifinales de la UEFA Champions League Vamos a comenzar hoy contra Irlanda del Norte, es paro de selecciones, es un partido que... Es un partido que hay que ver, es un partido que hay que ver porque queremos clasificarnos para la siguiente competición Y... y bueno, pues hay que ganar, es que hay que ganar y la simulación rápida es lo que es Vale, vamos a cambiar jugadores... sí, Wambisaka... no, 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 nuestros jugadores que descansen, tío Wambisaka que descanse... oh, el Chilwell está cansado, pero Luxo también Esto es una mierda, vamos a poner... meto a Henderson aquí de lateral, ¿qué? Pues venga, pues Henderson de lateral izquierdo, y ya está No tiene sentido, bueno, no tiene mucho sentido, pero ahí va a quedarse Y después, ¿qué más? Alexander Arnaldo está cansado, pero es el Liverpool que se joda Que se joda, va a jugar, va a jugar, va a jugar El que va a descansar es Mason Greenwood, aquí que juegue, por ejemplo, por ejemplo, que juegue Phil Fogge Por ejemplo Después tenemos a Gain, tenemos a Rashford, Sancho está por aquí Eh... bueno, incluso, mira, incluso vamos a poner... vamos a poner a Greenwood y si acaso al descanso quito a Greenwood, quito a Rashford y quito a Sancho y sacamos a... a Calvert-Lewin, sacamos a Jack Rillis y... sacamos a Phil Fogge O a Mason Mount Vale, pues ya estaría listo, chicos, vamos al partido Y la Terra-Islanda del Norte a ganar en esta fase de clasificación para el Eurocopone Hemos llegado, pero sin demasiada claridad, estamos empatando a cero al descanso, no está siendo un gran partido, eh Venga, llegó el gol, Sancho con Kane, Kane gol Venga, buena jugada aquí entre Kane, Calvert-Lewin y Jack Rillis Madre mía, qué jugada de combinación aquí, llegado con Calvert-Lewin haciendo el tercero Pues acabó el partido 3-0, bastante mejor, segunda parte Que la primera, buen partido de Calvert-Lewin, creo que es la primera vez que lo utilizábamos en la selección y... Y bueno, no ha estado realmente bien Yo podría decir que sí, que ha estado bastante bien el delantero del Everton Y nada, pues nos llevamos una victoria que nos deja ya con la fase de clasificación bastante... Bastante encaminada Estoy poniendo muy bien aquí, un momento Para mis lumbares, vale No, no vale No, no vale Vale, ahora sí vale Tenía ahí la bata puesta, un poco para cubrir las lumbares, pero no... No, no ha sido buena idea Hay actualización del Days Gone, diréis ¿Por qué hay actualización del Days Gone? No, 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 no No lo sé El juego salió hace 80 años, no sé Será una actualización de cara a Play 5 Pero yo estoy en la Play 4, así que no sé No sé qué hayan actualizado, tío No sé qué hayan actualizado el juego A estas alturas de la vida, ¿no? Años después de que salga Años después de que yo me lo pasase, sacase el platino, por cierto Lo comento Bueno, la fase de clasificación Ahí veis 16 puntos nosotros 11 Gales 7 Polonia Pues está más que hecho, ¿no? Está más que hecho Tiene muy buena pinta ¿Hay un par de jugadores que quieren subir al primer equipo? Pues va a ser que no Por muy buenos que seáis No os voy a subir en el mes de marzo Ahora la pregunta es, ¿sois buenos de verdad? Porque si sois buenos de verdad Claro, es que quiere subir Nathan Rutherford Que tiene 44 de media Es que no sé qué me estás contando tú a mí, amigo Amigo, no sé qué quieres que te diga Y el otro creo que era este Aaron Field Pues este tiene buena pinta Este tiene buena pinta Pero yo no te voy a subir Si quieres irte más Si quieres irte más Yo no te voy a subir en el mes de marzo Si no te subí en enero Yo somos jugadores O en enero O en julio Si no te he subido en enero Que es el último mercado que hemos tenido Pues no te voy a subir ahora No te voy a subir ahora a mitad No, lo siento mucho Te quedas ahí Te quedas ahí si quieres Que no Pues adiós Fuerte y te vas Vamos a volver a la Premier League, chicos Tenemos partido contra el Watford Después los Wolves Y después el Liverpool Partido cada tres días Partido cada tres días Vamos a ver cómo administramos Esta racha de partidos que viene ahora, eh Porque viene Watford, Wolves, Liverpool, Chelsea, Liverpool Y ya el otro no sé quién es Pero Supongo que será un poco Un poco más bajo el nivel Hay que rotar Pues entiendo yo que sí Entiendo yo que sí Claro, entiendo yo que sí Ahora mismo el equipo está perfecto Pero claro, viene ahora Viene Wolves, viene Liverpool En algún momento tienen que rotar A ver si no es ahora en el siguiente partido En algún momento tienen que rotar Entonces Creo que lo ideal sería Que aquí rotasen Los que están Entre 80 85 De resistencia Pogba, por ejemplo, que tiene 79 Tiene que rotar contra los Wolves Para llegar bien contra el Liverpool Entonces, vamos a hacer eso Entonces, Marquinhos, por ejemplo Lo dejamos fuera aquí Skinnyard también Eh, Luxou Bien me lo cargo Pogba que juegue Descansar al siguiente Y después arriba, por ejemplo Que descanse Greenwood Y que descanse Jadon Sancho Veníamos en una buena racha Voy a hacer muchos cambios Es probable que perdamos Pero vamos, que podemos perder igual con los titulares Lo hemos visto toda la temporada Si quieren que perdamos Vamos a perder Esto es así Mancha seriamente Watford No, no, no Vamos a ver Es que si quieren que perdamos Vamos a perder Nada, todo lo bueno hecho en el episodio anterior Desaparece Desaparece 1, 2, derrota Tirando el doble Teniendo 6 oportunidades de gol Y 4 de ellos Volvemos a la realidad de esta serie Volvemos a la realidad de esta serie La realidad de esta serie es esta, vale Es que es esta Es que no hay más Es que el episodio anterior Lo ganamos todo Pero ¿Cuántos partidos hicimos en simulación rápida? Uno, el del Newcastle Uno, el del Newcastle El resto fueron en simulación visual Y lo ganamos todos Claro, pero es que fueron en simulación visual Y ahí está la diferencia Ahí está la diferencia No es que en el episodio anterior Ganáramos los partidos No, 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 no Es que como los hicimos en simulación visual Ganamos los partidos Porque somos mejores que la mayoría de equipos Pero a la que vuelves a la simulación rápida Pasa esto Pasa esto Y pasa que somos duodécimos Y pasa que no nos vamos a meter en Europa Y pasa que Yo no sé si voy a volver a hacer una serie en la Premier League De verdad Es que no sé No lo sé, eh No lo sé, no lo sé Tengo muchas dudas, eh Tengo muchas dudas Y es que hay opciones de ganar el título Yo creo que Si es que yo creo que ya matemáticamente no puedo ser campeón Es que yo creo que ya a estas alturas matemáticamente no puedo ser campeón Es cuestión de mirarlo, pero vamos Me extrañaría poder ser campeón Estando duodécimos A falta de nueve partidos Me extrañaría bastante Supongo que en Europa podemos entrar aún Pero claro No podemos entrar si lo hacemos en simulación rápida Si lo hacemos en simulación rápida no podemos entrar 64 puntos tiene el Leicester 41 a nosotros Me saca 23 Me saca 23 y quedan 27 No puedo ser campeón No puedo ser campeón 53 suman a Aston Villa 41 a nosotros Me saca 12 la Aston Villa Tampoco podemos entrar en Champions No puedo remontar 12 puntos Y después me sacan 7 Arsenal, Chelsea Sexto y séptimo 6 puntos si se puede remontar Lo que pasa que claro No puedo remontar los 6 en simulación visual No puedo O los remonto en enfrentamientos directos con ellos O no hay forma O no hay forma En fin Vamos a enfrentarnos ahora a los Wolves Wolves, equipo europeo por tanto simulación visual Y a ir con absolutamente todo Ya veis que hay algunos jugadores aquí cansados Hay jugadores cansados Los que no han rotado antes están cansados para jugar ahora Y después viene el Liverpool, claro Y después viene el Liverpool Así que yo aquí tengo que cambiar Aquí tengo que cambiar porque después viene el Liverpool Y es más importante el Liverpool que cualquiera de estos equipos Y que cualquiera de estos partidos Y más teniendo en cuenta De donde venimos Y más teniendo en cuenta de donde venimos Me da una pereza increíble poner a Cavani Así que voy a poner a Scott Voy a poner a Scott En defensa juega Marquinhos, Skriniar, Shaw Van de Beck, Raiz en el medio Sí que tiene nivel Greenwood y Sancho en las bandas Juega Scott Juega Panera, juega Raiz Juega Dalot Son algunos cambios Pero entiendo que son cambios necesarios Entiendo que... Yo estoy entendiendo que son cambios necesarios Juego contra Wolves Con un delantero de 62 de media Jason Scott Pero es que ya la Premier es que me da tan igual ¡Oh, qué golazo! Cómo se ha dado la vuelta Iván de Beck Que ha sacado el disparo Increíble Joder Tío, no hemos podido recuperar el balón en esa jugada Ha marcado a Borja Iglesias Pues al descanso Empate a uno Ha marcado a Van de Beck Un golazo espectacular Y Borja Iglesias que ha marcado para los Wolves Después de una larga combinación En la que no hemos podido recuperar el balón ¡Venga! ¡Venga! ¡Claro que sí! Ahí está llegando Sancho Haciendo el 2-1 Pues chicos, acabó el partido Ganamos a los Wolves 2-1 Un partido en el que hay que decidir Bueno, ¿ha salvado un poquito Castells? Pues sí Ha salvado un poquito Castells No pasa nada, se dice Y ya está ¿Ha salvado un poquito Castells? Pues perfecto, tío Para eso tenemos portero Y ya está Y hemos ganado el partido 2-2 goles Habiendo jugado bastante aisladas Una de Van de Beck Que se ha sacado un golazo de la nada Y otra que... Bueno, hemos combinado bien Y Sancho ha marcado Y ya está, tío Hemos perdido muchos partidos de forma injusta Pues este lo hemos ganado Esto lo hemos ganado de forma injusta Y no pasa nada, tío Y ya está Y lo hemos ganado, tío Tres puntos que nos llevamos Y... Y ya jugaremos partidos mejores Vale, muy bien Pues hemos ganado un partido en la Premier Que es poco habitual Y ahora la Champions Y ahora la Champions Y ahora la Champions Y ahora la Champions, ¿vale? Y ahora la Champions ¿Pasará de ronda vuestro rival? ¿Qué pregunta es esa? ¿Me tendrás que preguntar si paso yo? ¿No si paso mi rival? ¿Qué pregunta de mierda es esta, tío? ¿Afectará el resultado del último partido? Si me he preguntado por el último partido Pues no, no afectará el resultado del último partido, tío ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Hombre, no creo que sea tremendo el ritmo En la Champions, sí En la Champions, sí Venimos de meterle 10 en la eliminatoria al Milan Pero... Pero en general en la temporada Pues no tenemos un tremendo ritmo Aunque bueno, en FA Cup hemos ido avanzando rondas La cara baja que lo hemos ganado No sé, es que realmente lo único que falla es la Premier Es que realmente lo único que falla es la Premier Bueno, eh... A ver El Liverpool ¿Viene con jugadores cansados? Nosotros no Porque hemos administrado bien los descansos en los partidos previos Y... Vamos a ver Vamos a ver Luxou está un poquito ¿Por qué está cansado Luxou, tío? Tendría que haber quitado en el partido de antes Lo que pasa es que no viste ningún jugador que pudiese salir Que... Tuviese bien físicamente Pero bueno, da igual Eh... Voy a quitar a Cavani, no me fío de Cavani Me voy a llevar a Diallo Y... Chicos... Once titular y enfrentarnos al Liverpool Al Liverpool Pues contra el Liverpool tenemos un balance de una victoria y una derrota en esta temporada Eh... ¿Por dónde caerá... Ahora... La moneda? Pues no lo sé, pero esto se ha ido y vuelta Puede caer aquí por un lado y caer por otro la vuelta y que pasemos nosotros Porque pasan ellos Es una eliminatoria larga Son 180 minutos Y comienzan... Ahora Manchester United-Liverpool Cuartos de final La UEFA Champions League Le han sacado Roja Mané Le han sacado Roja Mané Le han sacado Roja Mané por esa entrada Cuidado que el Liverpool se queda con 10 ¡Vamos! Justo después de la expulsión de Mané Marcamos Marca Bruno Fernández en esa combinación con Rashford 1-0 Y el Liverpool con 10 ¡Ojito! ¡Uy, Bruno! ¡Uy, Bruno! ¡Pero por qué tira! ¡Si va solo! ¡Vamos! Marcando hasta de córner, chicos Sancho con Pogba 2-0, minuto 22 Cuidado con lo que se puede venir, eh ¡Qué contraataque, chicos! Esfor con Bruno 3-0, minuto 31 Madre mía, vamos a sentenciar esto aquí Chicos, 3-0 al descanso ¿Cómo nos ha venido esa expulsión de Mané? ¿Cómo nos ha venido esa expulsión de Mané, chicos? Eh... Es que ahora mismo lo que veo más probable es que marquemos el cuarto El quinto gol Y sentenciamos la eliminatoria del partido de ida Pfff De rebote, con un poquito de suerte Pero la jugada era buena Pogba ha tirado una vez Ha tirado dos Y ha marcado el cuarto Ah, buena jugada del Liverpool Buena jugada del Liverpool Salah con Keita 4-1 No me lo puedo creer Ha sido penalti ¡Pero cómo que penalti, tío! ¡Pero cómo que penalti! ¡Pero por favor, tío! ¿En serio? ¿En serio? Con lo bien que estábamos yendo Me la va a cambiar de lado, ¿verdad? ¡No, no me la ha cambiado de lado! ¡Me la tira ahí! ¡Me la tira afuera! ¡Qué librada! ¡Qué librada! ¡Qué librada, tío! ¿Por qué la estamos liando tanto ahora? ¿De repente? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Otro gol más! ¡Rasford! ¿Cómo ha entrado tan fácil? ¿Cómo ha entrado tan fácil? ¿Por qué Van de Beek no le ha entrado a McTominay? ¿Qué pasa? ¿La ley del ex? ¿Qué es esto? Me parece un resultado injusto Creo que esto tendría que haber sido una eliminatoria completamente decidida Y no lo va a acabar siendo porque ha marcado McTominay en el 87 Me parece bastante injusto, ¿eh? Me parece bastante injusto Ha tenido tres oportunidades de gol en Liverpool Los dos goles y el penalti Me parece bastante injusto, ¿eh? Me parece bastante injusto el resultado, ¿eh? Me parece bastante injusto Bastante injusto que sea un 5-2 Es mejor el 3-0 porque los goles dobles Los goles de visitantes por lo visto cuentan dobles Que no deberían, pero cuentan Entonces, me parece un resultado bastante injusto, ¿eh? Me parece un resultado bastante injusto Viendo lo que ha ocurrido en el partido Pfff Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Eh, por cierto Quiero recordar que hubo una serie en la que no renove a los jugadores ¿Es esta? Porque me está hablando ahora todo en CD del sueldo Ah, es esta serie en la que no renove a los jugadores Claro, yo tendría que haber renovado a estos jugadores Estos chavales, ¿no? ¿Están descontentos alguno por el contrato? ¿Están descontentos por el contrato, eh? También te digo, ¿es el momento ahora de ponerse a renovarlos? O sea, no... No es el momento, ¿no? No eso sí es No eso sí es Justo me hablaba todo en CD, ¿eh? Igual no hay que dejar pasar esto, ¿eh? Igual no hay que dejar pasar esto Voy a renovar los contratos de estos jugadores Yo sabía que en una serie se me había olvidado renovar los contratos de los jugadores Porque lo vi Eh... Lo vi una de las veces que estaba así Actualizando los datos y tal Y dije, no, en el siguiente episodio tengo que hacerlo Y no lo he hecho Y no lo he hecho Y aquí tengo que renovar, pues a ver No a todos, pero sí a varios, eh No a todos, pero sí a varios A Luxou Se ha pegado esto a una rayada increíble A Luxou tengo que renovarlo A Rashford A Dalot Y a TomCB Probablemente, yo creo que son los cuatro que hay que renovar Cabani no va a haber renovado Y Tom tampoco Y Ubisoft tampoco Vale, pues venga Vamos a empezar con las renovaciones, chicos Eh... Van a ser cuatro renovaciones Vamos a hacer así, rapidito Eh... porque, bueno Es necesario, ¿no? Es necesario renovar a estos jugadores No queremos perderlos A ver, hay mucho que discutir No sé qué Promesa ¿Cuál es la promesa? TomCB Ocasional, bueno, vale, ocasional, eh Es el cuarto central Eh... De contrato Cinco años Tiene 25, o sea, los 30 No, uno Los al menos, ¿no? Los al menos, hijo No quiere vender cláusula Bueno, yo... vamos a ver ¿Cuánto? ¿Cuánto pones? 28, 900, 30 millones de cláusula A mí me vienes con 30 millones por TomCB Y para ti, eh? Para ti que te lo regalo Sueldo No te voy a poner más de lo que estás cobrando, eh? No te creas No te creas Se ha mejorado como jugador Pero, vamos, yo creo que es un buen sueldo el que tiene ya, eh Se conforma con eso Una prima por cinco partidos jugados Y la prima de contrato un poquito más alta de lo que ya habíamos puesto TomCB renovado dos temporadas más Perfecto Vamos con el siguiente Eh... Por ejemplo... Dalot Por ejemplo, Dalot Que tampoco creo que le vaya a subir mucho el suelo Vale Negociamos con él, en principio un rol ocasional, ahí está, perfecto Seguimos Duración 5 1 ¿No quieren firmar contratos largos aquí o qué? Tiene 24 años, es un jugador joven, eh? No sé por qué no quiere firmar un contrato largo Cláusula 40 Me voy a dejar llegar a 45, ¿verdad? Me voy a dejar llegar a 45, la quito Nada, la quito La quito porque está valorado en 22 Nada, la quito, la quito Sueldo, 68 Bueno, 65 Bueno, 65 Y al menos espero que con esto entre a negociar, ¿no? Pues mira, pues me va a aceptar incluso un sueldo a la baja Diego, eh... Diogo, valor Perfecto, renueva y a la baja Maravilloso Más Rashford y Shou Luxou Vale, aquí ya la cosa se complica Aquí ya sí creo que van a pedirme más, eh Aquí ya sí creo que van a pedirme más sueldo Porque esto sí que ha mejorado muchísimo Sí que son titulares indiscutibles Ambos Y eso... eso se paga, eso se paga ¿No lo importante? Vale, mejor que clave, así se queja menos Contrato Contrato A ver cuánto me deja ponerle Vale, este sí quiere firmar un contrato más largo Este se nota que es un jugador más importante Cláusula Cláusula En principio... no, en principio no En principio no Podría haber mirado cuánto me dejaba poner, pero bueno, yo creo que en principio no Y 140.000 A mí me parece ya un sueldo interesante Pues nada No le subimos ni un euro a Luxou Que también renova por cuatro temporadas Y la última, Marcus Rashford Nuestro delantero centro El sustituto de Cristiano Suena fuerte, pero es el sustituto de Cristiano Es así Vamos a renovarlo también, este cobra 150 Hombre, si me acepta por ahí, pues sería perfecto Rol importante Pide clave Me parece normal, tiene 90 de media Contrato, a ver cuánto me deja Cuatro añitos, perfecto Cuatro añitos de ampliación Cláusula ¿Cuánto me dejas ponerle? 250 millones de cláusula, hombre, yo no creo que nadie vaya a venir con 250 millones, no O sí, eh O sí, eh Es que sí pueden venir con 250 millones, eh Sí pueden venir con 250 millones, no le voy a poner cláusula Sí pueden venir con 250 millones Vale, el salario 185 Vamos a ver si puede ser 175 Eh, 165 Esto lo bajamos un poquito Lo bajamos un poquito Perfecto Veamos oferta Y ahí está, acepta esta bajada que le hemos puesto Pero subo un poquito el sueldo respecto a lo que estaba cobrando Vale, Marcus Ralfo renovado Todo el CB Eh, Lusou Y Diogo Dalot Todos renovados Vámonos ahora a continuar con la temporada Hemos hecho aquí un pequeño inciso porque yo paro un Y ya está Eh, mi equipo ha perdido terreno en la lucha por el título Sí, mi equipo ha perdido ya Creo que matemáticamente todavía no ha perdido la posibilidad, pero casi ¿Crees que el Chelsea está preocupado por ser vuestro próximo rival? No, o sea, el Chelsea es un gran equipo, eh La última vez perdimos Y podemos volver a perder El Chelsea es un gran equipo Eso sí Pero intentaremos ganar Y creo que tenemos un gran equipo Y que podemos ganar Joder, venimos a meterle 5 al Liverpool Con 10, pero 5 El Chelsea, que no sé dónde está, está quinto Está quinto la clasificación ahora mismo Chelsea Y si queremos entrar en Europa vía Premier Hay que ganar el partido Hay que ganar el partido Porque los de simulación rápida no los vamos a ganar O al menos vamos a contar con que va a ser muy difícil ganarlos Así que hay que ganar este tipo de partidos Como el de los Wolves antes Y... Y a partir de aquí, crecer Después de esto nos enfrentaremos al Liverpool en la Champions Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Creo que me voy a cargar a Pogba, eh Me lo voy a cargar para que esté disponible para jugar contra el Liverpool Que aunque parece que es una eliminatoria bastante resuelta Puede tener todavía su complicación Jugar a Van de Beek Que es un jugador top absoluto también Y contra Chelsea, sí, chicos Chelsea-Manchester United El Chelsea-Debaran Vamos... A por la victoria Al descanso 0-0 Partido igualado Pocas ocasiones Mmm... Yo creo que esto igual empate ¡Vamos! Ese disparo de Van de Beek Que parece que va con una potencia que no ha podido detener Mendy ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que pita ahí al final, chicos! ¡0-1! Ganamos al Chelsea con otro gol ganador de Van de Beek Tío, Van de Beek Candidato al suplente del año, de verdad, eh Es uno de los mejores suplentes que tenemos en el momento Las tres series que... Que tenemos, ¿no? La de Madrid, la de Monaco y ya está Van de Beek es que... Madre mía, es que es candidato clarísimo al suplente del año Pase lo que pase en esta temporada y... Y venga lo que venga después Va a ser uno de los dos candidatos Porque, madre mía, qué jugador tenemos ahí Conseguimos una victoria entre un rival directo El Chelsea Bueno, rival directo no lo sé Porque éramos novenos nosotros, este es el quinto Pero ante uno de los grandes equipos de la Premier Eso seguro Y no sé cómo quedamos en la Premier Pero, oye, vamos ganando partidos Los que hacemos en simulación visual, básicamente Porque es que somos mejores No ganamos estos partidos porque tenemos suerte Es que ganamos estos partidos porque somos mejores Es que no es... No es un tema de casualidad No es un tema de suerte No, 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 no Es que somos mejores Ganamos porque somos mejores ¿Eh? Lo que pasa es que, claro Después viene la simulación rápida Y... Y empezamos a perder y a empatar un montón de partidos Que no debemos Nos hemos metido ya a la octava posición Parece que podemos llegar a Europa Claro, digo parece Quedan siete partidos todavía De los siete partidos De los siete partidos tenemos Leeds, Arsenal Bournemouth, Barley Y Sheffield De los siete, cinco En simulación rápida Así que lo más probable es que no entremos Lo más probable es que no entremos en Europa Vía Liga Vía Liga Porque si ganásemos la Champions Si clasificaríamos a la próxima Champions Como campeones A ver... A ver cómo se da esto, eh A ver cómo se da esto A ver cómo se da esto No va a ser fácil No va a ser fácil Clasificarnos a Europa vía premio Tampoco va a ser fácil ganar la Champions Pero estamos en el camino Pero estamos en el camino Y estamos yo creo bastante cerca De las semifinales Pero eso es algo que veremos, chicos En el siguiente episodio Este lo vamos a dejar aquí Queda el partido de vuelta de cuartos Partidos gordos de la Premier El Arsenal En simulación rápida El Titi El Liverpool En las semifinales de la FA Cup Eh... Chicos, estamos entrando a la recta final de la serie De la temporada, perdón La recta final de la temporada Y vamos a ver Vamos a ver qué tal Pero... Pero bueno Es que estamos... Es que estamos haciéndolo bien Es que... Si hubiésemos hecho la temporada entera En simulación visual Probablemente ahora mismo seríamos líderes Porque está líder de la Premier El West Ham Pues a Milester somos los primeros Si nosotros hubiésemos hecho En simulación visual Toda la temporada Probablemente ahora mismo estaríamos Liderando la Premier Y con ventaja Liderando y con ventaja Probablemente, eh Muy probable Muy, muy probable Que ahora mismo fuésemos líderes y con ventaja Pero bueno Hemos hecho las cosas como las hemos hecho Y... Y... Y creo que hemos competido muy bien Cuando hemos podido competir Es decir, en las copas Y en una Champions En la que le hemos metido 10 al Milan en octavos Y de momento 5 al Liverpool en cuartos Y que da la vuelta Y que da la vuelta Chicos, espero que os haya gustado este episodio Y no sabéis que si es así Puedes dejarle un like y nos vemos En la próxima Chao Y... Y...